El director del Registro Civil del Estado, Alfonso Carmona Vega, informó que derivado de las modificaciones realizadas a las reformas en los artículos 42 y 46 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, esta dependencia a través de sus 72 oficinas instaladas en la entidad, otorga el servicio de matrimonio igualitario. Ahorita con el matrimonio igualitario, después del decreto que fue expedido el 24 de diciembre del 2020, publicado el 24 de diciembre del 2020, si es cierto no hemos tenido ni un trámite de matrimonio igualitario, no nos lo han solicitado. Por otro lado, el funcionario estatal detalló que durante 2020 la Coordinación del Registro Civil del Estado realizó un total de 19.929 registros de nacimiento como parte de los servicios que brinda a la ciudadanía con la finalidad de garantizar el derecho a la identidad y otorgar certeza legal. Además, se tramitaron un total de 11.566 actas de defunciones por distintos motivos, así como 12 cambios de género. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Gracias por ver el video.